La meta es vivir Unidos las horas, son versos los días Narran nuestra historia en una melodía Este viajero deja de serlo para encontrar su lugar Viajando ahora en un solo suelo no dejará de soñar Sonidos las horas, son versos los días Narran nuestra historia en una melodía Risa, inspiración, melisa, música Sonrisa, pasión, melisa, música Melisa, música, melisa, la musa Siempre tienes prisa ¿De dónde saliste con esa sonrisa que suena divina? Melisa Melisa Risa, inspiración, melisa, música Sonrisa, pasión, melisa, música Melisa 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 Sonrisa 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 Gracias por ver el video.